El miércoles 15 de octubre se realizó el lanzamiento oficial de la décima edición de la Vuelta al Cotopaxi, que se desarrollará durante el 25 y 26 de octubre, en donde más de 500 ciclistas pondrán a prueba sus destrezas en un intenso recorrido por la provincia del Cotopaxi. La idea siempre es que la Vuelta al Cotopaxi cada vez llegue a más gente en el Ecuador y además por suerte cada vez va llegando a más gente fuera del Ecuador. Y es ya el décimo año de la Vuelta al Cotopaxi, entonces lo que empezó como un proyecto chiquito, se vino ganando el nombre, se vino ganando el terreno, cada vez con más acogida de ciclistas del Ecuador, increíble además, cada vez suena más afuera del Ecuador. El Ministerio de Turismo y el Ecuador ha estado apoyando distintos eventos deportivos porque estamos seguros que este segmento de turismo deportivo está creciendo en el mundo de una manera sumamente acelerada. Creemos nosotros que la Vuelta al Cotopaxi es un evento que tiene muchísimo potencial. La Vuelta al Cotopaxi cuenta con el apoyo de los Ministerios de Turismo y de Ambiente y recibe cada año a centenares de deportistas nacionales y extranjeros con el fin de incentivar la práctica de esta disciplina y al mismo tiempo promover el turismo en nuestro país. Bonita experiencia para conocer, me ha encantado Ecuador, las montañas y la capacidad que tiene para poder entrenar uno el mountain bike. Ecuador Potencia Turística ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!